Creo que lo que se está haciendo aquí en Planta Táchira, poco conocido por muchos venezolanos, debe ser motivo de orgullo, no solamente para los trabajadores de Corpo ELEC, sino para todo el pueblo venezolano y particularmente el pueblo táchirense. Esto es una planta donde existían distintas unidades que estaban fuera de servicio, algunas de ellas desde hace años, hoy están ya operando y otras continúan en fase de reparación para incorporarse. La mayoría de las unidades ya están operando. Hay el reto de poner en operación la unidad número 15, que va a generar 50 megavatios, con algo bastante notable que debe ser aún más motivo de orgullo para los táchirenses. Ahí hay que reparar un número de bobinas del generador, que incluso una empresa especializada extranjera no quiso hacerlo. Aquí en un taller de la fría se construyeron 32 bobinas y se repararon 60 bobinas con tecnología táchirense. Así que estamos demostrando y los pueblos nuestros demuestran que cuando se lo proponen pueden hacer cosas que incluso empresas extranjeras no se atreven a hacer en nuestro país. Esa unidad, la número 15, estará para ahora para julio ya montada y operando, generando 50 megavatios más. Ahora en la mañana estudiamos la traída de cuatro unidades solar, titán, que son 60 megavatios. Igualmente en Ureña vamos a colocar cuatro de esas unidades para ir aproximándonos cada día más a los 380 megavatios que se consumen en todo el estado Táchira. Esto forma parte de las políticas de blindaje que está llevando adelante el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpo ELEC. El gobierno nacional, por supuesto, con el presidente comandante Hugo Chávez a la cabeza, a quien saludamos desde aquí, a quien los trabajadores le envían un caluroso saludo, seguro de que muy pronto lo tendremos de nuevo disfrutando de estos éxitos de los trabajadores venezolanos. Así que nos vamos muy contentos de esta visita que hemos hecho. Regularmente visitamos las plantas, tanto las nuevas instalaciones como las que se están rehabilitando y este es un símbolo creo que bastante notable, del cual, insisto, deben sentirse orgullosos los trabajadores de esta planta y todos los venezolanos. Aquí mismo también hemos tenido el apoyo de compañeros que han venido de Cuba, técnicos que han venido de Cuba y que han contribuido notablemente a la recuperación de estas unidades. Se ha incluso inaugurado una escuela para la formación y actualización de conocimiento de todos los técnicos, de manera que vamos avanzando sostenidamente, con pasos seguros, hacia la completa recuperación y el desarrollo de un moderno sistema eléctrico venezolano. Ministro, algunas vocerías regionales han asomado la posibilidad de que se le compre más energía a Colombia para abastecer el total de la demanda en el Táchira. ¿Se ha manejado esta posibilidad en el Ministerio? Nosotros estamos comprando en la Colombia la electricidad que Colombia nos puede vender. Estamos por ahora importando unos 40, 50 megavatios por la línea de interconexión del Táchira y unos 100, 110 megavatios por la interconexión de 4 centenarios en el Estado de Zulia. De manera que estamos recibiendo un buen volumen de electricidad de Colombia, pero el esfuerzo nuestro está orientado a resolver con la mayor velocidad posible y estoy seguro que lo logramos, lo lograremos en muy corto plazo. Ya ayer fue muy estimulante la respuesta del pueblo venezolano. Ayer bajó la demanda y ayer no fue necesario racionar. Hubo algunas interrupciones en algunas zonas, pero no por razones de racionamiento, sino por algunas fallas que todavía se presentan y estamos corrigiendo. ¿Su llamado, Ministro, de primera mano a la población del Táchira para que se incorpore al plan de ahorro energético al gobierno nacional? La población del Táchira se está incorporando al plan de ahorro. Fue una parte del esfuerzo nacional que está haciendo todo el pueblo venezolano. Y no tenemos ninguna duda que la conciencia que tiene hoy nuestro pueblo va a contribuir decisivamente en ayudar, en cooperar con este esfuerzo que por ejemplo aquí mismo en Plata Táchira realizan los trabajadores del Estado Táchira.